Me preguntaron que qué tal sale este taladro de la marca Ateno o Tino, como le quieras decir. Yo lo compré hace como tres años aproximadamente y me costó como $750 pesos. Este es el estuche, un estuche de plástico con broches de plástico y adentro trae obviamente el taladro, su cargador, dos baterías, el ganchito para el taladro, varias brocas, un nivel, el adaptador para poner tornillos en espacios pequeños y estas puntas. Bueno, y la pregunta así de entrada es, ¿lo recomiendas o no? Yo en lo personal no lo recomiendo y no por mala onda, sino porque cuando estás trabajando en una pared, techo o piso, sea del material que sea utilizando la función de rotomartillo, se afloja el broquero o el shock y se salen las brocas. Para hacer una sola perforación se me zafó tres veces la broca. Ahora, si vas a utilizar solamente la función de taladro o atornillador en materiales blandos como la madera, también se te llega a aflojar, pero no tan seguido. Ahí sí dura un poquito más la broca, pero de todas maneras se afloja. Es por eso que no lo recomiendo. Ahora, en cuanto a las baterías, no tengo queja. Y pues físicamente no se ve mal, se ve bonito, pero aquí las luces, el indicador de batería. Si se dan cuenta, ahí prende. Así tenga el mínimo de batería, van a prender los tres foquitos. Estén lo máximo de batería, van a prender los tres foquitos. O sea que no sirve de nada el indicador de batería. Tiene para derecha, izquierda y para bloqueo en la parte de en medio. Ahí está bloqueado. Trae la función para atornillar, taladrar y el rotomartillo. Aquí tiene el nivel de torque. Y pues eso sería todo. Espero que la información les sea de utilidad. Y muchas gracias. Gracias.